¡Señor Cano! Fecha 3 de la Copa Saavedra, duelo venezolano entre Canelita FC y Venezuela Raptors FC. ¿Cómo le va, señor Cano? ¿Cómo le va, don Mario? Así es, el anteúltimo partido de la fecha y lo vemos a Santi y a los jugadores. Sí, acá los vemos a los muchachos, le dim una mañana nublada en Platense, luego se vino la lluvia en Banade, ¿cómo salía Canelita FC? Con Castro, Dulcey, Díaz, Torrealba, Hernández, Casanova, Carrasquel, Gorocito, Quintero y Vizakovsky, el arquero. Sí, con el número 25 que estaba debutando, acá tenemos la disposición táctica, dos en el fondo, tres en la mitad, dos delanteros. Hernández jugando como delantero, había atajado el partido anterior, mejoró muchísimo Canelita. Pese a la derrota, mostró por momentos pasajes de buen juego. Venezuela Raptors FC respondía con corredor en el arco. Rodríguez, Pernilla, Rueda, Hugueto, Serrano, Delgado, Bengochea, Nova y Montana. Así es, creo que Hugueto estaba debutando, si no me equivoco. Vamos a ver la disposición del equipo amarillo en esta mañana de Banade, tarde de Banade, perdón, de Platense, el 3-3-1 con Montana como único punta. Sí, en realidad es un rombito ahí en Rueda de 5. Y ahora sí nos metemos en la materia, señor Cano, como le había comentado, un partido que jugó bien, Canelita, que se mostró más ordenado, le está faltando quizás en el segundo tiempo tener un poco más de intensidad. Sin embargo, hemos visto algunos progresos en el equipo. Así es, así es, un gran avance del equipo que jugó con la casaca verde. Sí, acá perfecto, Montana pasó, la hizo extraordinario, tiene el primero, sí, Serrano, se pone el 1-0 para Raptors. Cerró Serrano la pinza, la jugada de Montana, bien por el número 6, es un gran jugador. Sí, uno de los más regulares de Raptors, una muy buena jugada de Montana y la pelota que pasa justo entre las piernas de Casanova, de entrada nomás, Venezuela Raptors abría el marcador, minuto 4, el bombazo es larguísimo, de nova devuelven y acaba Dulcey, se junta con Torrealba, a ver qué hace el 6, busca con quién asociarse, empieza a tocar, mire, esto hizo muy bien Canelita, empezando a mostrarse con movilidad, Casanova sacando el equipo, mire, lo encuentra acá Dulcey y se ponía el 1-1, un gol polémico le cuento. Un gol polémico porque no se sabía si había entrado, si no, muy bien Canelita y el juego colectivo, vamos a ver si entra efectivamente. Sí, acá vamos a ver la repetición, mire Dulcey el derechazo, sí, la pelota entra claramente, el problema es que están rotas las redes y eso confunde, le hemos dicho a la gente de Central Fútbol y no nos arreglan las redes. ¿Cuántas veces le hemos dicho? ¿Qué más hay que hacer, Mario? Tremendo. Yo ya estoy enojado. Tremendo, tremendo, le digo, una confusión acá, afortunadamente el árbitro dio el gol y acá un error, le digo, porque salió Vizakovsky a saque de arco, tenía que jugar de abajo y salió con las manos y bien corredor. Bien, corredor que me parece que no es arquero, se van intercambiando los jugadores de Venezuela a Raptor en el arco. Así es, así es, Bacar respondió bien, me parece que Torrealba también se apresura en el remate, va Carrasquel, juega bien el zurdo, lo busca a Castro, que no es Elian Castro, hacen acá la pared, queda el rebote, intenta el caño Torrealba, no prospera y lo que sí prospera es el caño de Pernilla, se me van los líricos. Vamos a ver el caño del número 3, primero el intento del jugador de Canelita y después sí Pernilla. Hermoso caño, le digo, sobre Castro, no lo teníamos a Pernilla tirando caños, ¿eh? No, no, un gran jugador Pernilla. Haciendo el trabajo de plomería y aquel derechazo se pone el 2 a 1, el juez lo anotó como gol en contra. Está bien, está bien, ahí vamos a ver el plano que se queda con William Nova que lo dedica ahí al banco, el número 10. Sí, 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 ahí el corazoncito, vamos a ver la repetición, el cascarrabias, mire, el festejo para el cascarrabias, acá la vamos a ver el centro, me parece que se desvía en Quintero, sí, mire, con caño incluido, qué mala fortuna. Claro, y está bien porque desvía totalmente la trayectoria, la corta y va para otro lado. Por supuesto, bien Santi, ahí el juez del partido activa tu modo deporte con MD, camisetas, casacas espectaculares, un gran laburo de los chicos. Así es, le mandamos un gran saludo, los pueden seguir en arroba md camisetas. Y acá veíamos el zurdazo de Carrasquel, un error en la salida y por poco sorprende el 12. Vamos a ver lo cerquita que pasa, gran jugador, este muchacho Carrasquel que salió el otro día, jugador destacado y ahí me están tomando a mí. Ahí usted le está rascando la pancita a la GoPro Norte. Para que se porte bien, claro, es media mimosa. Claro, claro, más o menos como el cascarrabias, ¿no? No tan mimoso. Acá, mire, ya nos vamos al complemento. Toma agüita, señor Cano, toma agüita porque hace calor. Sí, me parece que acá apareció en la calefacción o no sé, falta ventilación para la gente de la producción. Y acá, mire, salva sobre la línea, capita de superhéroe para William Nova, que le cuento, fue la figura del partido. Así es, ahí vamos a ver lo bien que salva sobre la línea, ya estaba jugado el arquero y no entra, claro, claro. La repetición, la producción nos prepara esto. Sí, muy bien, ahí justo, muy atento Nova para sacar esa pelota. Y bueno, vemos en el resumen que tuvo sus oportunidades. Escanelita y aquel saque de banda se ponía el 3 a 1. Mire, cuando no, William Nova y la celebración a los R7, el jugador favorito del cascarrabias Castro. Claro, claro que sí, ahí lo vemos, haciendo también unos dedos de la victoria o el número 2, no sé, también seguramente debe ser para él. Ahí vamos a ver el gol nuevamente en la GoPro Sur, entrando de cabeza, le gana la posición a Carrasquel. Sí, hay un error defensivo ahí, reclamaban que Fernia hacía el saque desde adentro, la verdad que no se llega a ver en la toma. Y acá va nuevamente Montana, viene el centro, recupera bien Quintero, la perdió y va Bengoche a ver el 9. Buena la pared, sí, ya está, no le puso el pase a Montana y por eso se enoja. José, acá vamos a ver la repetición. Y bien por Vizakovsky, ahí vamos a ver la jugada entera, completa. Claro, estaba solito, solito, solito Montana para definir, incluso Bengochea también estaba de frente. Claro, se enojaban ahí, porque claro, habían dos jugadores, me parece que era Hugueto, el 5, y Bengochea no soltó ahí la pelota, quiso hacer su gol, más o menos como usted. Y acá reclamaban una falta que no dice el juez, siga, siga, ya está Dulce y bien corredor. Bien, por corredor ahí, bien ubicado, ganándole la pulseada acá a Dulce y que fue elegido jugador destacado de su equipo. Sí, se mostró participativo, tuvo algunas situaciones, marcó un gol, acá no define del todo cómodo, le pega al medio, pero bien el arquero reaccionando y sale jugando rápido Vizakovsky. Sí, con Díaz, el bochazo es larguísimo, el taco es de Félix, queda la pelota aquí, sí, tiene que ser gol, no te puedo creer, Félix, le quedó para la derecha y se me van los bloopers. Bueno, puede suceder, porque empezó primero con un taco magnífico para habilitar a su compañero y bueno, a veces las más fáciles, las que parecen más fáciles son más difíciles. Vea, justo llegaba también dos defensores para cerrar. Sí, sí, me parece que le pegó ahí con la derecha, no le pegó con su pierna hábil que es la zurda y fue una clara situación que pudo haber encontrado el descuento y acá, qué hermoso caño de Montana. Ahí vamos a ver el número 7 sobre el otro número 7. Oiga, tenemos algunos líricos para elegir en esta fecha. Sí, sí, en C de Platense un montón de líricos. Sí, sí, varios, le digo, acá el saque de banda es de Casanova, recupera Félix, bueno el pase, ya Torrealba, el derechazo y Corredor desviando esa pelota al tiro de esquina. Bien, respondiendo en esta el 1, llegaba otra vez Canerita. Oiga, cada vez que lo llamaron atendió el teléfono, Corredor tuvo una buena participación. Así es, así es, coincido con usted Mario. Nos vamos al minuto 25, se terminaba el encuentro, el saque de bandas largo de Pernilla, recuperan acá va Serrano y le queda la pelota a Raiver Delgado, pelea Serrano, va Montana el derechazo y apenas afuera. Bien, bien por Montana, también tuvo un destacado partido el jugador venezolano. Sí, y mire, sigue la jugada, sale jugando el arquero, se equivoca, cae en la salida, va Montana, lo busca Serrano, a ver qué hace el 6 a colocar cerca. Cerquita, cerquita, no sé si le había tocado el arquero o pasa cerca, me voy a despejar la duda en la repetición, vamos a ver. Sí, acá vemos primero la de Montana, el derechazo, estaba cubriendo bien el palo Vizakovsky y acá tenemos la de Serrano, que controla bien con zurda, luego se perfila, se recorta para la derecha, intenta mandar a colocar y no, la pelota se va afuera. Ah, muy bien, muy bien, iba bombeada. No había tiempo para más, ganó Venezuela Raptors FC 3 a 1 ante Canelita FC. Y ahora escuchamos a los protagonistas del partido. Estamos con la figura del partido Nivea Men, estamos con William Nova, ¿cómo viste el partido? William, primero te entrego esto, el obsequio de la gente de Nivea Men, y ahora sí, ¿cómo viste el partido? Bueno, primero que nada, creo que jugamos bien, somos un equipo que nos estamos volviendo a armar, somos parte del grupo, como viste, Pantera y Criollo, queremos volver a sacar el equipo otra vez fuerte, gracias a Dios, este partido era necesario ganarlo porque veníamos de último con ellos, y así nos da como que la posibilidad de seguir luchando por la Copa. Está difícil porque dependemos de resultados, pero creemos que podemos hacer pelea. ¿Qué es lo que hay que mejorar para poder conseguir la Copa? Primero que nada, constancia, creo que tenemos que tener esa consistencia, esa constancia de marcar a subir y bajar como equipo, a veces nos quedamos, me incluyo, no tenemos esa misma gana como que de antes, porque sabemos que antes peleábamos todos los torneos, y ahorita estamos más bien en la Copa primera vez que la jugamos, y queremos hacer lo mejor que se pueda para el próximo torneo entrar fuerte. Estamos con Gabriel Dulcé, el jugador destacado en Ibeamén, la gente de Ibeamén te obsequia esto, ¿cómo viste el partido, Gabriel? Bueno, fue un partido muy duro, contra un regal muy difícil, físicamente y tácticamente, pero nos vimos bastante bien, le pusimos intensidad, que era lo que buscábamos, y nos vamos, a pesar de la derrota, satisfechos con el trabajo. De a poquito van mejorando, cada vez jugando mejor, ¿qué es lo que falta por ajustar? Y quizás mantener la misma intensidad durante todo el partido, y la formación táctica, todavía como que no definimos una formación, a mitad de partido tuvimos que cambiar, tres atrás, dos atrás, y por momentos nos desordenamos un poco, pero nada, trabajando y cada partido estamos mejorando. Gracias. Gracias. Gracias.